¡Aaah! ¿Qué? ¡Aaah! 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 ¡Ayuda muchacha! ¡Ayuden pues! ¿Qué? ¿Qué? ¡Colaboran! 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 ¡Si no, no! ¡Les va a dar un regalo a cada uno! ¡Ja ja 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 ja! ¡Quiero! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Dumbre lo de regalos! ¡Ah! ¡Dumbre lo de regalos! ¿Qué te digo? ¡Pero enseñaros! Aquí está Olga abriendo sus regalos. ¡Olga! ¡Olga! la nuera que no era la nuera que no era mi hermana muy lenta va por dios apurate muy desesperada pues para que le des de comer a tu marido para mandarle comida al juan a mí no me dieron agua mucha a todos nos toca así desorden sí el calor que había se sentía por todos ese feeling no respeta limpia la mesa de una vez limpia la mesa de una vez para no agarrar mucha bolsa eso es plana que te echaron color cuando vas a comprar tortillas solo bolsa traes te echaron colorón Daniel por favor no me hizo el juancho aquel día regalo que me dio le voy a dar una taza a mi hermana para que se la lleve y me la dé ayer eso le queda a la a la a la a la sofi no me hizo el juan no me hizo el juan no me hizo el juan una vacinita no me hizo el juan pero ya no cargas en el carro ya no cargas por ver ¡Bravo! ¡Ve! ¡Más el nena me está echando porras! ¡Bravo! ¡Ven a todos los que escuchan! ¡Ah! ¡La filima abuelo Tai está peor que un ancianito! ¡Bravo! ¡Bravo! Este regalo como que se me hace conocer. ¿Verdad? Pero a mí cuando lo trajo me... No, 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 no. ¿Sabes quién fuiste? ¡Bravo! ¡Apoyen pues, familia! ¡Apoyen! ¡Bravo! Están muy llenos. ¡Una de mi clema! ¡Bravo! ¡Qué brindante! ¡Ese fili como chile! ¡Ese es mi clema! ¡Una de mi cucharón! ¡Pásámele aquí para... ¡Una de mi cucharón! ¡Para adonarla es fili! ¿Cómo? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 La amiga la chela, ¿sabes? Que es oja, bien, machiota. ¡Bravo! ¡Qué modelo! a ver no se mira no se mira Para que el Juan sienta que soy una gran mujer. ¿Qué le queda? Para que el Juan sienta que tiene una gran mujer. Créela, yo quisiera. Yo quisiera todo. Hasta aquí, por favor, hasta aquí, hasta aquí. Mi hermana. ¿Qué te va con el Juan? Para que sienta que sos una mujerona. ¡Bravo! ¡Gracias!